Me encuentro en la antigua estación del ferrocarril, aquí en la ciudad de El Congo, en el departamento de Santa Ana, en El Salvador, y en esta ocasión los amigos de Todos por el Congo USA, están llevando a cabo la fiesta navideña a todos los niños y adultos mayores de nuestra ciudad, acompáñenme en este vídeo y sean bienvenidos a Chacón Tronic El Congo. Tengan todos muy buenas tardes, yo soy la mamá de Flor, para mí es un orgullo, pues me siento muy dichosa de estar aquí, le doy gracias a mi yerno porque me invitó a venir a compartir con ustedes, espero que todo esto sea de bendición para todos los que están aquí, para todos los niños y los adultos mayores, pues sabemos que sin la ayuda de nuestro Padre Dios no es posible nada, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios porque Él es el que ha tocado esos corazones, tanto de mi mi hija y de mi yerno y de todas aquellas personas que también a ellos les colaboran allá y a todas las personas que están aquí también porque si ese esfuerzo no se diera posible todo esto, ¿verdad? Yo sé que es un gran movimiento tanto acá como allá y les agradecemos a ellos y al Dios es todo poderoso, pues sabemos que todos nosotros somos un instrumento de Dios, ¿verdad? Él es el que toca esos corazones y Él es el que hace posible y nuestra Madre Santísima también, ¿verdad? Que está con ellos dando esa bendición para que la bendición que ellos reciben allá sea derramada en todos estos corazones, en todos estos niños, ¿verdad? que están acá, pues sabemos que todo esto que se les va a entregar va con mucho amor de todo corazón, se lo dan a ellos y le damos infinitamente gracias al Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque como les digo, sin Él nada es posible. Entonces les doy gracias a todos los movimientos que han estado aquí también trabajando para que todo esto se dé. Gracias a todos los que están aquí presentes y que Dios y nuestra Madre Santísima derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes. Tengan muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Para todos hay juguetes, pero lo vamos a hacer ordenado. Los pequeños adelante, primero los de brazos, luego los pequeños y atrás, los grandes. Una sola cola vamos a hacer, pero vamos a respetar ahí a los muchachos de Cruz Verde, ¿verdad? Cuando sea el entrego de los juguetes. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros en Strike poder ser parte de esta celebración. Yo conocí a Idis en California y nos contó de esta fiesta que iban a hacer y pues tuvieron la bien que pudiéramos apoyarles con un poquito de colaboración ahí con las piñatas, con los dulces, con parte del refrigerio y tenemos algo especial también para ustedes. Bueno, Strike, les voy a contar qué es. Strike, lo que dice mi camisa, es una aplicación de transferencia de dinero. Es una aplicación que pueden ocupar inclusive para que les manden remesa, porque la pueden ocupar en Estados Unidos y la pueden descargar acá también. ¿Cuál es el beneficio? Es que no tiene comisiones, no cobra comisión y se puede hacer la transferencia del dinero en cualquier momento del día a cualquier hora. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos puede agarrar el dinero, lo mete en la aplicación y se los manda a ustedes en cualquier momento. No tiene que esperar usted 24 horas o 72 horas o tiene que ir a algún lado para sacar el dinero, sino que usted lo recibe en el momento. Y en estos momentos los amigos de Cruz Verde salvadoreña hacen entrega de los juguetes a los niños que se han hecho presentes a este bonito evento. ¡Suscríbete! 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 a la par de mi hijo, pues es una mujer muy guerrera, de que está al frente, ¿verdad?, ahí haciendo sus actividades junto con mi, y a la gente de Estados Unidos también, ¿verdad?, de que, este, comprando los productos que ellos hacen, las cruzas, los tamales, las quesadillas, pues están dando un granito de arena, ¿verdad?, para toda esta gente del bello Congo, ¿verdad?, así que yo le doy gracias a Dios también y a la Virgen Santísima, ¿verdad?, porque ella también le da fuerza a ellos, ¿verdad?, porque no es fácil, no es fácil sacrificar, ¿verdad?, su familia, porque esto significa que uno sacrifica a su familia también, porque se dedica más a los proyectos, ¿verdad?, así que felicidades a todos y que pasen muy felices, ¿verdad?, y un saludo especial a todos los adultos mayores y especialmente a los niños también, y a todos los que han apoyado, ¿verdad?, a la pizza, a las dos pizzas, ¿verdad?, y a la pizza Congo también, ¿verdad?, por el apoyo y el refugio también a los señores, ¿verdad?, que han venido y han donado, este, la soda, ¿verdad?, y lo que más refugieron. Gracias. Y es así como se da por finalizada esta fiesta navideña, la cual fue realizada en la antigua estación del ferrocarril, aquí en la ciudad de El Congo. Bueno amigos, hasta aquí llega este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.